La colección Viaje Cartográfico a través de nuestros mapas del siglo XVI al XIX, perteneciente a los fondos de la Fundación Jiménez Lorente de la Politécnica de Valencia, visitará el campus de Alcoy. Pero antes, las sedes universitarias de Muchamel, Bocairent, Xativa, Villena y Bañeres de Mariola. Esta última primera parada del recorrido de la muestra cartográfica. El campus de Alcoy ha impulsado el legado que tiene nuestra Universidad Politécnica de Valencia, tan importante, yo diría que es un lujo tener esto, porque ninguna universidad lo tiene, y darlo a conocer todos estos pueblos de esta zona, próxima al campus de Alcoy. Los más de 30 mapas y portulanos de los que consta la exposición, ofrecen una visión global del buen hacer cartográfico de diferentes escuelas. La muestra busca acercar al visitante, a una colección única. Con ella podrá adentrarse en el proceso de transformación experimentado en el territorio valenciano. Es una de las tres tipos de colecciones que tenemos temáticas. Está la colección Valencia. La colección Valencia consiste en la representación de lo que es ahora la comunitat valenciana, lo reino de Valencia en aquella época, como entidad política. Y cómo ha sido reflejada por diferentes escuelas cartográficas esa representación de nuestro territorio a lo largo de 500 años, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. La Fundación Jiménez Lorente es una entidad de carácter educativo, cultural y científico. Instalada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la UPV, cuenta con un valioso fondo cartobibliográfico. La Fundación Jiménez Lorente se forma en 2003 con la formalización por parte del señor Luis Jiménez Lorente y la Universidad Politécnica de Valencia, con el entonces rector, Justo Nieto, de un convenio de formación de creación de la Fundación de Fondos Bibliocartográficos, en los que constan más de 25 atlas, más de 100 mapas y más de 1.000 litografías, grabados, libros, que lega para que se difunda entre toda la sociedad valenciana y se estudie y se investigue sobre ello. La exposición Viaje Cartográfico a través de nuestros mapas del siglo XVI al XIX podrá verse además de en la sede universitaria de Bañeres de Mariolo, en las sedes de Muchamel, Bocairent, Xativa y Villena, así como en el campus de Alcoy de la UPV.